Música Como cada semana los invitamos a conocer las alternativas artísticas y culturales para los próximos días. Les recordamos que el Festival GDL Joven continúa sus actividades y este próximo sábado 10 de agosto se realiza el concierto Noblatos con la banda Tapatía No Tienen la Vaca y el lunes 12 el gran cierre en la Plaza Liberación a partir de las 4 de la tarde. El encuentro internacional de jazz invadió la ciudad y en esta ocasión nos presenta hoy por la noche el concierto alterno de KM Big Bang en la Matera Bar a las 11 de la noche. Y el día de mañana, misma hora y mismo lugar, se presenta el concierto de Chocolate Smoke Gang. Por otro lado, el Cinemóvil visita la colonia indígena. Mañana viernes 9 de agosto a las 19 horas se proyectará la película Nomeo y Julieta, una animación para toda la familia del director Kelly Asbury. Música Mañana viernes también se realiza una intervención sonora, multicanal y concierto titulado Bodas Negras, un proyecto de Israel Martínez que se presenta en el Panteón de Belén a las 20.30 horas. En el Museo Nacional de Cerámica se inauguró la exposición de 31 piezas, las cuales fueron ganadoras del octavo concurso nacional de la cerámica Tonayan 2013, las cuales se mantendrán en exposición hasta el mes de octubre. Música Para finalizar los invitamos al Globo Museo del Niño, donde el día sábado 10 de agosto se presenta la obra de teatro Un Mundo Sin Faldas, una puesta en escena para personas con discapacidad visual y público en general. Atrévete a vivir esta experiencia de ver teatro con los ojos vendados. Hasta aquí nuestro menú de ofertas para que aprovechen los días y se llenen de cultura. Música 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 Música